Comañero Marciano Candia, un procedimiento buscando a supuestos integrantes del primer comando capital, detuvieron a siete personas y lo que no sabemos todavía es si son de verdad miembros del PCC, si se dio con el blanco o estamos hablando de otros delincuentes, ya nos va a contar Marciano. Marciano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, un saludo cordial para toda la teleaudiencia y la casa allanada desde la presa aproximadamente. Se encuentra sobre la calle Coromel Martínez, casi... perdón, la calle Coromel Martínez, casi que José Bertis, aquí del barrio Bernardino Caballero, aquí en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Y desde ese momento estamos apostados prácticamente frente, la información que manejamos es que hay siete personas demoradas de nacionalidad brasileña y dos de nacionalidad paraguaya, los compatriotas serían más o menos la... que realiza la parte logística en la vivienda, como por ejemplo limpieza y demás cosas a estos ciudadanos brasileños cuyas identidades tampoco estamos accediendo hasta el momento, teniendo en cuenta de que continúa el fiscal Segovia, Gabriel Segovia, dentro de la vivienda desde las cuatro aproximadamente que se hizo presente, luego de conocerse la información prácticamente de la presencia de personas que... de la ley de nacionalidad brasileña, cuya es que la policía siguió, vino a entrar en una vivienda, y desde esa hora prácticamente la policía resguardó el local hasta que llegue la orden de allenamiento correspondiente. Pero si le parece bien, vamos a escuchar a continuación al director de la policía de la Mambay, el comisario general Fabián Lezcano, que repito, es el primero que se retiró del procedimiento hace algunos minutos. Marciano, antes quiero consultarte, ¿son nueve en total o siete en total? Son siete brasileños y dos paraguayos. Ah, nueve personas detenidas en total entonces. Nueve personas en total, pero los paraguayos, como ya decía, son... ¿Logística? Son logística, son los que realizan la limpieza correspondiente dentro de la vivienda. Correcto, correcto. Gracias. Vamos a la nota. En este momento, el procedimiento está acabado el señor fiscal. ¿De acuerdo? Sigue el procedimiento, la verificación, la identidad de los ocupantes de esta residencia, que son siete individuos de nacionalidad brasileña y dos paraguayos. ¿Qué encontraron en la casa de Mambay? Una cantidad importante de armamento, arma automática, arma AR-15 y unos cuantas pistolas de la marca Glock. ¿Quiénes son estas personas? Y como le dije, está en proceso la identificación de los mismos. Son siete brasileros y dos paraguayos. ¿Droga no fue encontrada o no fue encontrada? No, droga no fue encontrada. ¿La cantidad de arma incautada? Son cinco pistolas Glock y una arma larga automática AR-15. ¿Vehículo? Un vehículo. ¿La casa que se vigilaba de anoche, comisario? Esa es la información que tenemos de la gente de investigación criminal, que fueron los que tuvieron participación directa en este procedimiento. ¿Serían sicarios, traficantes? ¿Qué serían? ¿Cuáles son las sospechas? Bueno, ahora empieza la investigación, ¿verdad? No podemos descartar, tampoco podemos afirmar eso que usted está diciendo. ¿El informe, por ejemplo, de qué circula es de que de las 13 estaban vigilando la casa? Bueno, como le digo, la información exacta no le puedo estar dando, pero sí estaba en un primer momento el procedimiento a cargo de gente de investigación criminal. ¿Los paraguayos no tienen antecedentes, comisario? Se está verificando en este momento. Se está verificando. ¿A qué se exponen en este momento los ocupantes de la casa? Y hay que ver, hay que ver si los míos tienen horas de captura, si tienen antecedentes, de qué tipo, alguna medida. ¿La cantidad de droga que se encontró? No, eso le estaba diciendo, droga no fue encontrado. Ah, no, no, había droga. Gracias. Gracias. Está bien, muchas gracias. El comisario principal. No sé, Marciano, y hasta ahora no hubo otra conferencia, digamos, otras declaraciones, ¿verdad? No, hasta el momento no estamos aguardando. Ahora se van retirando de a poco los efectivos policiales. Vamos a ver si están por sacar en este momento a los detenidos, aparentemente. Y, si no, una cosa, ¿se llega hasta esa detención por un ilícito que cometieron o porque estaban a punto de cometer algún ilícito o simplemente por ser miembros del PCC? No se sabe si son miembros del PCC o de otra organización criminal. Se encontró un fusil AR-15 de calibre .556, se ve las características de M4, y cuatro pistolas de calibre 9 milímetros. De nada, ¿qué es lo que no lo se establezco? Se encontrar en español. Se encontrar con el estudio. ¿Quién? Se encontrar en español.